Y más de 500 internos de diversas cárceles del país participaron en la segunda edición de los Juegos Deportivos que se desarrolla en la dirección de centros penales. Precisamente esta institución está impulsando. Veamos cómo se desarrolló esta jornada. Con mucha alegría y al ritmo de la cumbia a cargo de la banda Esperanza inició la segunda edición de los Juegos Penitenciarios. Más de 550 privados de libertad de 16 centros penales bajo el modelo de gestión penitenciaria Yocambio participarán en diferentes disciplinas deportivas. El objetivo es evitar el ocio carcelario y promover el deporte y potenciar las destrezas y habilidades de los reclusos. Ellos tienen la oportunidad de que la familia los venga a ver, que los venga a apoyar y puedan mirar también cómo ha progresado el comportamiento, el cambio que estas personas tienen. Quiero decirles que hacen un esfuerzo bastante grande. Hay algunos centros que las instalaciones son pequeñas, pero aún así se esfuerzan por tener un espacio para practicar el deporte. Cada equipo en competición se han preparado durante meses para la gesta deportiva. Ajedrez, tenis de mesa, levantamiento de pesas, baloncesto y atletismo son algunas de las disciplinas incluidas en el torneo. Los internos están conscientes que es una excelente oportunidad para demostrarle a la sociedad que están listos para su reinserción. A través de los deportes lo estamos haciendo, la sociedad está viendo que nosotros estamos cambiando, la verdad, pues sí cometimos errores y todo, pero la verdad todos merecemos una segunda oportunidad. Demostrarle que sí podemos y que sí podemos cambiar y que somos personas que sabemos valorar lo que tenemos y aprender a luchar por lo que tenemos, las personas que tenemos hijos también. El deporte rey no podía faltar en la jornada deportiva. En un encuentro histórico, una selección de fútbol compuesta por reclusos de diferentes centros penales midieron fuerzas con el Santa Tecla Fútbol Club. La verdad que hay bastante talento, hay muchos futbolistas que sí tienen capacidad para estar en buenas disposiciones en cualquier nivel futbolístico que sea. Y hemos estado entrenando mañana y tarde, hemos salido a, venimos aquí al mágico, fuimos a jugar con el martes hoy a pango. ¡Yo a yo! Esta jornada deportiva se desarrollará del 23 al 26 de abril en las tres sedes del Instituto Nacional de los Deportes. La entrada no tiene ningún costo. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos.